Si somos los argentinos guaysanos, ¿qué más se pueden hacer? Manchón, ¿por qué? Nosotros siempre dicen que se meten en la lucha, que hacen trampa. ¿Cometemos en la lucha? No, no. Con la doble lucha solos. Fueron castigos que no estaban permitidos con los que ganó el palocito ese de Quinta. Pero nosotros estamos colapallando y venimos a destruir a todos los que les hicimos. Exactamente. Nosotros estamos aquí para destruir al doble. Ya vieron la calidad, las de lona, aéreo, lo que quieran. Me hizo castigos ilegales y lo vieron. Entonces los sencillitos que estamos presentes van a poner las reglas en cualquier tipo de estilo que quieran. Y es simple Reyes, nosotros no es que somos montoneros ni nada por el estilo. Simplemente vimos algo que no era legal. Estaban acá los chicos que vinieron a darnos el apoyo porque hoy no están programados. Próximamente seguro van a estar programados. Y bueno, terminó la lucha. Y después de la lucha puede pasar cualquier cosa. Y más en Tepito, puede pasar cualquier cosa. Oiga, porque nosotros ya sabemos que esta casa de frente aquí es en Tepito. Pero, ¿venían los paisanos o tendríamos que venir a... Es que tendrías que estar siempre donde estamos nosotros. Porque ya, aparte ya sabés que nosotros somos las vistas. Aunque Mocha está enojado porque no subiste la del otro día. Así que te voy a reclamar. Pero así somos los sencillitos. Venimos, damos la nota. Era el inicio de temporada. Y qué mejor que iniciar así. Con un payaso que es su estrella. Tirado. Y ahora supongo que se va a ir al hospital. Son tan pobres que ni camilla tenían aquí. En la clase nada más. Venimos a impartir cátedra aquí. Nada más. Como hablar. Como no podemos luchar. Como un vestido. Y es increíble esta estrella. Y es la primera. En serio. Ya les mostramos. Primera estrella. En la lucha que nos pongan. La clase es la próxima. Solamente en unos tiendas de vista. Aquí estamos los sencillitos. La pura calidad. Vean que es la pinta. Vean que es esto. O sea. Vean el gordo ese. Que tiene como. O sea. Vean que uno se viste. La panza asquerosa. Esto es otra cosa. Entonces. Cuando vean que los sencillitos. Somos otra cosa. La gente habla de nosotros. Todo el mundo se va a querer venir para acá. Pero el público ya está cerrado. A menos que bueno. Tengan dólares. Solamente así.